¡Muy buenas gente! Espero que se encuentren bien Y como leen en el título de este video, hoy les enseñaré cómo recuperar tu cuenta de Battle of Titans Y también cómo trasladar tu cuenta de un dispositivo a otro Junto con cómo crear una copia de seguridad de tu partida para no volverla a perder nunca más Comúnmente para recuperar nuestra cuenta de Battle of Titans Lo que debemos hacer es iniciar sesión en Facebook dentro del juego Pero, a consecuencia del conflicto global que está ocurriendo hoy en día Facebook prohibió la aplicación impidiendo que se pueda iniciar sesión Es por ese motivo que cuando intentas iniciar sesión Te sale este mensaje de error y no puedes recuperar tu cuenta Y bueno, para recuperar nuestra cuenta hay dos soluciones Dependiendo de cada situación En el primer caso, en el que tengamos nuestra cuenta en algún dispositivo Ya sea en otro celular o tengamos una copia de seguridad en nuestra partida Podemos transferir nuestra partida de un dispositivo a otro O también por medio de nuestra copia de seguridad Dos, en el caso de que hayamos perdido acceso a toda cuenta Y tampoco tengamos un dispositivo que ya tenga inicio de sesión en dicha cuenta Lo que tenemos que hacer es entrar al Discord inglés de Battle of Titans Y solicitar una recuperación de nuestra cuenta Bueno, para comenzar Existe la frase que dice Prevenir es mejor que lamentar Por lo tanto, si todavía tienes tu cuenta Lo ideal es que crees una copia de seguridad para restablecerla Y así no volverla a perder En este minuto del video te enseño Cómo crear una copia de seguridad de tu cuenta Para restablecer nuestra cuenta Lo ideal es que tengamos la aplicación de Discord Ya sea en nuestra PC o en nuestro celular Y que también tengamos la aplicación del traductor de Google Para los que todavía no dominan bien el idioma inglés Y bueno, ya con la aplicación de Discord y el traductor instalada Damos clic en el link del servidor inglés de Battle of Titans Que lo tienes aquí en la descripción del video Y ya aquí nos vamos a la izquierda En los canales de texto Y aquí está un canal de texto llamado Account Recovery Request Así de malo es mi inglés Antes de colocar algo Tenemos que tener en cuenta algunas cosas Cuando recuperemos nuestra cuenta Se nos va a transferir el contenido de la cuenta Ya sea Titanes y EC Todo eso se transferirá a la cuenta que tengamos actualmente en el juego Pero al restablecer nuestra cuenta Perderemos nuestra vieja ID Nuestra tabla de posición Y la lista de amigos que tengamos en el juego También para recuperar nuestra cuenta Es importante que tengamos evidencia de que la cuenta nos pertenece Cómo conocer nuestra ID del juego Capturas del juego Nuestro hangar Vídeos Saber nuestro nickname anterior Y de ser posible Recibos de pago Y también súper importante Es tener nuestra ID de usuario de Facebook A continuación les voy a enseñar Cómo sacar tu ID del número de usuario de Facebook Ya que esta evidencia es súper importante Porque es más que una prueba de que en verdad te pertenece Para ello abrimos la app de Facebook Ya sea en PC o en celular Nos vamos a configuración y seguridad Y dentro de esta área buscamos el apartado de aplicaciones y sitios web Aquí buscamos la aplicación de Battle of Titans Damos clic en ver y editar Y aquí está nuestro enlace a la cuenta de Battle of Titans Justo abajo aparece nuestro número de ID de usuario de Facebook de Battle of Titans Y es súper importante que este número aparezca en la screenshot Ya que es una evidencia más que suficiente que la cuenta nos pertenece Y ahora Si en algún momento realizaste alguna compra dentro del juego El recibo de dicha compra también aparece como evidencia que te puede ayudar Para buscar nuestro recibo Nos vamos a ir a nuestro correo de email Escribiendo en el buscador recibo de pago de Google Play Y aquí aparece nuestro pago Es importante que se pueda ver el número de GBA Ya que esto es lo que se busca Ya con toda nuestra evidencia lista Que repasamos Necesitamos fotos de nuestro hangar Nuestra ID del juego anterior y actual Nuestro nickname del hangar Y Nuestra ID de usuario de Facebook Y de ser posible algún número de GBA de pago anterior Ya con toda nuestra evidencia finalmente lista Lo que tenemos que hacer es colocar nuestra nueva ID De la cuenta que tenemos actualmente Y la ID de la cuenta que queremos recuperar del juego Si no entiendes a qué me refiero con tu ID actual Abran el juego Y miren qué ID tienen ahora Esa es tu nueva ID Y es la que vamos a trasladar tu cuenta anterior a esa nueva ID Ahora solo nos queda esperar que un moderador nos contacte por mensaje privado Y bueno, aquí está el mensaje Y me pide que yo le envíe un mensaje privado con las evidencias de propiedad Ok, hacemos lo siguiente Le enviamos un mensaje por privado Le enviamos las pruebas de que nuestro hangar nos pertenece Como unas fotos de mi hangar Mi ID de usuario de Facebook Y un registro de pago Lo ideal es que tengamos a la mano el traductor de Google Para que no tengamos problemas con el inglés Bueno, una vez nos confirmen que la cuenta es nuestra Nos dirán que nos regresarán la cuenta en un lapso de una semana Es importante que durante esta semana No vayan a eliminar la app de Facebook Ni tampoco borren los datos del juego Ya que lo que se hará es que nuestra cuenta se transferirá A la que tenemos actualmente dentro del celular Ya cuando nos hayan devuelto a nuestro hangar Ahora sí viene otra parte importante Para no volver a perder nuestra cuenta Lo importante es que queremos una copia de seguridad del juego Para ello debemos repetir los siguientes pasos Debemos tener un gestor de archivos Yo tengo este que se llama gestor de archivos Lo pueden buscar en la Play Store Y vamos al almacenamiento central Luego buscamos una carpeta llamada Android Luego una carpeta llamada Data Luego buscamos la carpeta RedButtonGames.BattleMatch Luego una carpeta con el nombre Files Luego una carpeta con el nombre UE4Game Que es la única que hay por ahí Luego una carpeta con el nombre BattleMatch Luego otra carpeta con el nombre BattleMatch Por segunda vez Y aquí está lo último La carpeta que se llama PersistedSaved A esta carpeta le debemos crear una copia Y guardarla muy bien Ya que es la que contiene nuestra cuenta de Battle of Titans Así que si por algún día eliminamos el juego Podemos recuperar nuestra cuenta Restableciendo esta carpeta Así que guardenla bien Ya sea en alguna carpeta o en su celular O mejor si es posible subirla a su nube de Google Drive Ya que tenemos nuestra copia de seguridad Podemos utilizarla para transferirla de un dispositivo a otro O también para restablecerla en el caso de que hayamos eliminado el juego Para ello debemos copiar la carpeta Y luego tenemos que ir a la misma ruta de antes La ruta que dice Android Luego la carpeta Data Luego RedButtonBattleMatch Luego Unreal Engine Luego BattleMatch BattleMatch otra vez Y aquí pegamos la carpeta Y le damos sobre escribir o reemplazar Y con eso ya habremos restablecido nuestra cuenta Con nuestra copia de seguridad Y bueno gente Espero que les haya servido este video Cualquier duda me la dejan en los comentarios Yo soy CarlosXC No se olviden de suscribirse Chao Subtitulado por Jnkoil AXI AXI Gracias por ver el video.